Así como el ya no ha ido, escuchen lo que les canto El hombre a quien me refiero es Margarito Piro De todos muy conocidos, él vive en Villa de Encos Las carreras de caballos siempre han sido su pasión Le gustan mucho los bailes al aire del corazón Y si de amarrar se trata, él nunca dice que no Él tiene muchos amigos, mi mástima Especialmente su hijo es Margarito Piroz Han sido buenos amigos, lo lleva en el corazón Cantos inseparables, sin dudar no es Rafa Juárez Siempre van a despertar, no le tienen miedo a nadie Por las buenas, buen amigo, y eso ya todos lo saben Quiero mandar un saludo al señor Pollo Piroz Me dan cuatro garañones Sin tu alemilla lejos Soy tu Juanito de ayuda Con mucho empeño y valor Amigos, para los amigos Es Margarito Piroz Amigos ¡Gracias!